Y cientos de salvadoreños visitaron el balneario Los Chorros, es una libertad, para poder compartir en familia y con amigos. Vamos a conocer cuál es el panorama con el periodista Javier Benavides. Adelante Javier. El efecto nacimiento de agua en el parque recreativo de Los Chorros es lo que usted puede encontrar para que pueda disfrutar con su familia. Nos hemos trasladado a este lugar para conocer cómo los salvadoreños están disfrutando de su último día de vacación en este balneario. Escuchemos parte de lo que han dicho. Es un lugar muy rico y muy familiar para venir a disfrutar en familia y está bonito. ¿Usted por qué decidió venir a este lugar? Porque nos invitaron y estábamos aprovechando el descanso también. Pues que recomienden que lo visiten porque es muy seguro y pues todo está muy lindo. Y pues ha cambiado bastante ahora y pues les recomiendo que vengan a bañarse y a pasear con su familia. Las piscinas están bien aseadas, están bien remodeladas, todo perfecto. La seguridad, todo. Y que nosotros siempre venimos seguidos porque es bien fresquita el agua y es natural. ¿Y qué le podría recomendar a otras personas? A que la visiten, que sirve para terapia. Así también, mencionar que el parque recreativo y balneario tiene unas restricciones. Entre ellas, no permitir el ingreso a personas que han ingerido bebidas empleantes. Además, ya registran miles de visitas en esta temporada navideña. Nuestra influencia ha sido arriba de las 4.000 personas que nos han visitado en nuestro parque durante la semana, bueno, la temporada navideña. Este, como restricciones tenemos que no pueden ingresar bebidas alcohólicas ni personas en estado de ebriedad. Porque lo que se busca es que en el parque sea un espacio de sano esparcimiento para toda la familia de todas las edades. Y parte de eso también es que tenemos las exoneraciones de entradas. Así la información desde el balneario Los Chorros. Mencionar que personas mayores de 60 años y menores de 6 años no pagan el ingreso que es de 1.50 la entrada general. Parte de la información que quería compartirles. Con esto, retorno la señal a los estudios. Buenas tardes. Gracias.